¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ay, me ha encantado! ¡Me daría! ¡Está estupendo! ¡100% recomendable! Super divertido, super entretenido y una pasada ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Me ha gustado mucho muchas emociones Yo recomiendo este show porque te lleva a un sitio fantástico una mafia, los bailarines el vestuario, la iluminación te lo pasas genial ¡Buenos! 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 Los vestidos, como bailan bueno, increíble y luego la alegría que tienen ¡Buenos! 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 ¿Qué más os ha gustado del espectáculo? ¡Buenos! 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 Los artistas han estado maravillosos ¡Buenos! 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 Me ha gustado todo mucho ha sido muy animado ¡Buenos! 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 Un vestuario increíble la verdad es que cada vestuario va a cual más bonito las olografías preciosas y todo muy animado con mucha marcha Gustavo Verandilla ¡Buenos! 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 Es como transportarte a la India os recomiendo que vengáis a ver la salida ¡Gracias!